Bien, escuchábamos entonces la situación respecto a la neblina y está lloviendo, le decía. Hace un momento le mencionaba que ya está despejado el tránsito vehicular en el paso de nivel de la zona 11 Aguilar Batres, pero justo en este momento que estoy dándole esta noticia y presentándole estas imágenes, empieza a llover una vez más de manera torrencial acá, al menos en la zona 11 de la capital. Así que hay que tener cuidado, hay que tener mucha precaución si está en sus posibilidades cancelar alguna cita esta tarde, alguna diligencia, hágalo, lo mejor es hacerlo ahora en horas de la mañana por la época que nos encontramos, esto no es nada nuevo, cada año se reporta lo mismo, se mantiene la mañana bastante cálida y ya en horas de la tarde hay mucha posibilidad de lluvias, también en horas de la noche, así que por favor cuidado, vea esta imagen por ejemplo, vemos calles bastante inundadas, en algunos sectores ya está dejando de llover, ya empezó a regresar también el fluido eléctrico, en algunas regiones empieza a llover una vez más como ahora en la zona 11 de la capital, pero esperamos de que pronto cese la tormenta, de cualquier forma con cuidado por favor y mucha precaución.